Sergio Pérez terminó en tercer lugar del Gran Premio de Italia, pero una penalización de 5 segundos impuesta por la FIA le impidió subir al podio, por lo que su lugar oficial al término de la carrera fue quinto. Después de la competencia en Monza, el piloto Tapatío lanzó un mensaje en sus redes sociales, donde expuso su molestia por la sanción que no lo dejó estar en los primeros 3 lugares. Lo dejamos todo en la pista, un podio en la pista y una penalización injusta nos lo quitó, vamos hacia adelante, queda mucho campeonato y estamos más unidos que nunca. El podio fue liderado por Daniel Richardo de McLaren, en segundo lugar quedó su compañero de equipo Lando Norris y Valtteri Bottas, piloto de Mercedes en la tercera plaza. ¡Gracias!